Hola a todos, soy Miss Nancy y seré su maestra en esta clase virtual. Vamos a trabajar en el libro Abracadabra número 3 y nuestro cuaderno de inglés. Ve a traerlos si no los tienes listos y ponle pausa al video. So we are going to work in our book pages 24 and 25. Look for the pages 24 and 25. Busca las páginas 24 y 25 de tu libro. We are going to start in unit number 3 and we are going to look at the picture. Vamos a trabajar en la unidad número 3 y vamos a ver estas figuras. Ok, I have my pictures in my computer. So we are going to see it right now. Here is the unit number 3 and we are going to look closer. Esta es la unidad número 3 y vamos a ver muy de cerca qué está sucediendo. Ok, here is a girl with a dog and some people with backpacks. Tenemos personas aquí con mochilas. ¿Iran estas personas a la escuela? Are they going to school? No, van, parece que van de acampada, van a hacer un camping. They are going to go camping. Ok, vamos a ver más cerca. What's happening here? Ok, it's food. Tenemos comida, water, agua, and some... Aquí tienes lugares, comida, cerca. Oh, my cell phone. And some fruit. Ok, this is a picnic. Repitamos, picnic. 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 Ok. ¿Hay alguna diferencia con mi imagen y tu libro? Vamos a ver. Este chico en mi libro tiene una salad y tiene bread. ¿Y qué sucede en el chico de mi imagen en la computadora? Ok, this one is different. Es cierto, este es diferente. ¿Qué más es diferente? Let's see. Ok, and this one... Oh, wait a second. Ok, this one is different too. Ok, here's someone running. Ella está corriendo. And she's sleeping. ¿Hay alguna diferencia con tu libro? Let's see. ¿Hay alguna diferencia? Yes. Ok, here... He's reading. Él está leyendo. He's reading. And she's sleeping. Sleeping. ¿Es la misma persona la de mi imagen en mi computadora y la de tu libro? No, right? Son different. Ok, let's see. What else? Ok, these girls... Estas chicas se están columpiando. Swinging. Swinging. Son iguales a las de tu libro. Are they the same in your book? Let's see. Let's see. Yes, they're the same. And the boy, this boy in here, it's different, right? Este de acá es diferente. So, we are going to listen to track number 11. Vamos a escuchar el track número 11 y vamos a observar las páginas de nuestro libro. Ok? Track number 11. Track 11. Number 1. A picnic. The family is having a picnic. Point to the picnic. Point to the picnic. Now, repeat. A picnic. A picnic. A picnic. Number 2. Number 2. A tablecloth. There's a tablecloth on the table. Tablecloth. Point to the tablecloth. Tablecloth means manta de la mesa. Now, repeat. A tablecloth. Tablecloth. Number 3. Number 3. Hiking. The boys and girls are hiking. Point to the boys and girls. Now, repeat. Hiking. Hiking. Number 4. Oh, number 4. Relaxing. The mother is relaxing. Point to the mother. Now, repeat. Relaxing. 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 Number 5. Sitting. The father is sitting on a chair. Oh, the father is sitting. Point to the father. Now, repeat. Sitting. 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 필õсть. ファーミー There's a playground on the hill. Point to the playground. Now repeat. A playground. Playground. Number seven. A slide. The boy is on the slide. Point to the slide. Now repeat. A slide. A slide. Number eight. Twins. The sisters are twins. Point to the sisters. Now repeat. Twins. Twins means gemelas. Number nine. Swings. The twins are on the swings. Point to the swings. Now repeat. Swings. Swings. Okay. Oh, me falta uno. Sorry. Pushing. The grandfather is pushing the twins. Pushing. Point to the grandfather. Now repeat. Pushing. Pushing. Okay. We are going to look to our word bank. So we are going to go down in here. Okay. We are going to go to our word bank. Vamos a ir a nuestro banco de palabras. Word bank. Okay. These boys and girls are hiking. Hiking. Repeat. Hiking. 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 Hiking means escalar. Hiking. Okay. Picnic. Picnic. Playground. 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 Pushing. 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 Pushing means empujar. Relaxing. Relaxing. Relaxing means descansar. Sitting. Sitting. Slide. Slide. Swings. Swings. Swings means columpios. Tablecloth. Tablecloth. Twins. Twins. Twins means gemelas. Twins. Okay. This one is the last one. Now we are going to go and work in our, in our, in our, in our notebook. Okay. So we are going to work in our notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno. Vamos a copiar. That's my dogs. Okay. Let's go back. We are going to copy these words. Vamos a copiar el word bank en nuestro cuaderno. Ready? Hiking. Hiking. Pcnic. Miseric. Hiking. Miseric. Fabric. Playground. 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 Pushing. PUSHING RELAXING SITING SITING SLIDE SWINGS SWINGS TABLE CLOTH TABLE CLOTH TWINS TWINS Puedes poner el video en pausa para que puedas copiar con más facilidad todas las palabras de tu Word Bank en tu cuaderno. También debes hacer un pequeño dibujo para recordar qué significa cada palabra. Recuerda que puedes regresar en este video para poder ver las palabras y su dibujo. So now we are going to go back to our book, Abracadabra number 3, and we are going to work in page 113, página 113. Here we have our Word Bank. Acá tenemos nuestro Word Bank. You can see all the words like a slide is here, or tablecloth, or seating, or playground, or picnic. Tenemos todas las palabras acá y tenemos todos los dibujos en el video anterior. Vamos a detenernos un momento a colorear de la misma forma que se ve en nuestras flashcards que les mostré estos dibujos. Debemos colorearlos que se vean igual de bonitos. Y además, en la parte de atrás de esa página, tenemos los nombres en desorden. Hay que ordenarlos para saber qué significa cada palabra, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos c-pink. ¿Qué significará? Exactamente, picnic. Esta es la palabra correcta. Debemos ordenar las letras para colocar la palabra correcta en esta página, ¿ok? Page 113. Vamos a trabajar en la página 113. So, let's go back to our pages, oh, sorry, 24 and 25. We are going to go back to the pages 24 and 25. Vamos a volver a las páginas 24 y 25. And you have a homework, ¿ok? Exercise number 2 es tu tarea. Debes hacerla y puedes ver este video cuantas veces quieras para poderla completar. And exercise number 3. ¿Ok? Tu tarea estará colocada en Classroom. Debes completar el exercise number 2 and exercise number 3 of your pages 24 and 25. Debes completar los ejercicios 2 y 3 de la página 24 y 25. Con esto, we have finished our class and we are going to see each other next week. Nos vamos a ver la próxima semana. Bye.